Bueno señores, estamos muy ilusionados. Yo creo que el Barça tiene un inicio esperanzador. Un Barcelona que suma 15 de 15 en la Liga y lleva ya 17 goles. Yo creo que es el mejor inicio goleador de la temporada. Desde la temporada 17-18, 5 de 5 para un Barça en Liga que está descomunal. El conjunto de Hansi Flick. Yo creo que el staff y el trabajo que están haciendo en esta temporada todo gas. Turmando al Valencia 1-2. Atletic Club 2-1, Rayo Vallecano 1-2. Al Valladolid se le metió 7-0. Y ahora el último al Girona 1-4 en los primeros 5 partidos de la jornada. Y es espectacular. Solo 3 equipos de las principales ligas europeas suman un pleno en este inicio de Liga. Esto hay que destacarlo. Que es el City, París-Sanemán, ambos con 12-12. Y el Bayern 9-9. Espectacular. Esta es la quinta vez en este siglo que el Barça arranca con 5 victorias en sus 5 primeros partidos. Ya pasó en la 2009-2010 con Guardiola. La 12-13 con Tito Vilanova. Y la 13-14 con el Tata Martino. ¿Sí, señores? Y la 17-18 con Ernesto Vazvedde. Hay que destacar una curiosidad importante. Que hay que recordar que el Barça acaba ganando 6 de las 7 ligas en las que empezó ganando de esta manera sus 5 primeros partidos de Liga. Solo se le escapó la temporada 13-14 en la que perdió la Liga en la última jornada contra el Atlético de Madrid. El equipo más goleador de las grandes ligas. 15 goles. Una buena medida para un buen rendimiento de cara a puertas. Lo que viene. El equipo marcado 17 goles en 5 partidos. Un registro que no se daba desde la 17-18 con Ernesto Vazvedde en el banquillo. Así que muy importante este dato. Es necesario también remontarse hasta la temporada 87-88 para encontrar un registro mejor. Donde se marcó 18 goles en aquel entonces en los primeros 5 partidos. Estos 17 goles hacen que el Barça sea el equipo más goleador de las grandes ligas. Por delante del Paris Saint-Germain que tiene 16. Que ha jugado un partido menos. Hay que decirlo. El Celta con 13 goles completa este podio. De los equipos más goleadores en este inicio de temporada. Sin duda alguna el Barça está teniendo un inicio espectacular. Yo como culé te invito a que te ilusiones, que gustes, que disfrutes estos momentos de inicio del Barça. Lo que está haciendo Hansi Fleer y su estado nos invita a ilusionarnos. ¿Por qué no? No permitas que nadie te quite la ilusión de ser feliz viendo a tu Barça cada fin de semana. Ahora el arranque de Champions porque este Barça invita a eso. Gusta, golea y juega bien al fútbol. Es un espectáculo lo de este FC Barcelona. Hace goles y busca más. Y lucha y pelea. Físicamente están muy bien. Están hechos unos toros. Dale like, suscríbete, activa la campanita. Suscríbete. Sobre todo apoya este canal Cule del Pueblo. Déjame en los comentarios, estaré leyendo en la caja de los comentarios qué opinas de este inicio del FC Barcelona. ¡Los quiero!